Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un teca Mirar como te miro hasta tu olvido Tocarte como quiero es un herido Yo no sé qué hacer para que estés bien Se apagar el sol para escener tu amanecer Hablar el portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mi vida de atrás Tentar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Y regalarte con mi amor el alma Llegarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo haría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no verás ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Se apagar el sol para escener tu amanecer Hablar el portugués, aprender a hablar francés No bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mi vida de atrás Tentar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Ok, complaciendo aquí, amigo Choquito Saludos a mis amigos de Red TV Que se acompañen en esta hermosa mañana Dice Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada